¡Vamos! ¿Qué consejerías le gustaría para Gallardo también? ¿Pero de verdad pensáis que voy a hablar de consejerías hoy? Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Pero es la línea roja, la vicepresidencia, señora Vazal. Que no te le pondría el señor Martí a Bayar, ¿no? Gracias. A ver, por favor. Gracias. 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 Gracias, perdón. Bueno, pues entramos yo.